hola soy carla del amante volador bienvenido al tercer vídeo de la miniserie de vídeos de ilustración botánica con rotulador brush pen hoy crearemos un marco botánico con diferentes ramas en tonos verdes con los rotuladores tombow dual brush pen espero que disfrutes del vídeo y que lo pongas en práctica en este nuevo episodio vamos a crear un marco botánico con tres rotuladores y un bolígrafo dorado al igual que los episodios anteriores voy a continuar con papel bristol en este caso de tamaño a 5 para este proyecto o ejercicio botánico voy a utilizar tres rotuladores de diferentes tonos de verde será el verde menta 291 un turquesa 403 y uno más fuerte 407 el jelly roll dorado será el elegido para darle unos toques diferentes empezaré creando un marco con lápiz apretando bien flojito para luego poder borrar y que no se note apenas esas marcas además del marco dibujaré las zonas donde quiera añadir las ramas en mi caso no será un marco completo lleno de ramas y hojas sino que será dos esquinas llenas de ramas y hojas las esquinas opuestas y después el resto de marco que quede libre lo pintaré con el gel y roll voy a empezar con el verde más clarito creando las hojas redondas serán ramas de diferentes maneras en este caso la primera que voy a hacer es muy simple serán hojas redonditas de diferentes tamaños empiezo creando las diferentes hojas colocándolas en zonas diferentes y después añadiré los tallos puedes hacer los tallos con el mismo color y después ya le daremos algunas un toque más oscurito algunas zonas más oscuritas también puedes crear esta rama con diferentes tonos de verde como ves voy distribuyendo los mismos elementos en diferentes tonos para darle una zona un poco más oscura alguna segunda pasada con el mismo color verde menta todos los colores claros de base agua a la segunda pasada oscurecen ligeramente así que podemos tener dos tonos con un solo rotulador con esta segunda pasada le doy un poquito más de profundidad y oscurezco un poco más el tallo y algunas zonas de estas hojas redondas hoy con el siguiente color que será el verde intermedio 403 un turquesa bastante fuerte citó pero no tan fuerte como el siguiente verde que voy a utilizar empezaré añadiendo algunos tallos que saldrán debajo de las ramas anteriores ya dibujadas para los tallos puedes utilizar la punta flexible o la punta normal añadiré algunas pequeñas hojas que salen de los tallos como ves las hojas las puedo crear directamente con el rotulador de punta flexible haciendo muy poquita presión añadiré algunas ramas del mismo color en diferentes direcciones dejando algunas zonas reservadas para otros elementos si necesitas más ayuda para crear este marco botánico puedes hacerte patrón y descargar las plantillas de ejercicios y de referencia que dejaré en el patrón baby blue ya voy con el color verde oscuro con él crearé diferentes bolitas en las ramas que había dejado reservas así tendré una rama más clarita y unas bolitas de un color más fuerte también puedes hacerlo al contrario que las bolitas sean de un color más claro y las ramas de un tono más fuerte repetiré estos mismos elementos en la esquina opuesta para las bolitas me es muy fácil utilizar el rotulador de punta flexible si no controlas demasiado la punta del rotulador te recomiendo que hagas unas prácticas antes o que utilices un rotulador de punta fina o punta regular como ves en las dos esquinas lo he hecho con posiciones diferentes es decir con orden diferente de elementos en una he creado primero las ramas y luego he añadido las diferentes bolitas o elementos de mi rama y en el segundo caso he creado primero las bolitas y ahora voy cubriendo estas bolitas con algunas ramas y hojas como mi marco está dentro de un tamaño a 5 no quiero utilizar elementos excesivamente grandes si lo trabajas en tamaño a 4 a 3 u otro tamaño así más grande puedes hacer elementos mucho más grandes ya sabes que esta serie son flores con rotulador utilizaremos diferentes tipos de rotuladores en los diferentes ejercicios estos son los que han echado en la caja en los diferentes los Zhang Zsichas están en la caja en la caja en los diferentes los diferentes los cuadros de un nuevo tipo de rotulador no va a ser deseado hemos hecho una de las cke兒 x muchísimas gracias y x también podemos aprovechar la flexibilidad de estos rotuladores para crear hojitas estampadas es decir, haciendo una ligera presión con la punta flexible ya tenemos la forma de una hoja que empieza en fino y acaba más redonda te recomiendo, igual que en los ejercicios anteriores utilices dos o tres elementos diferentes que se vayan repitiendo a lo largo del marco al igual que en la corona floral puedes empezar con algunos elementos más importantes o más grandes y después ir rellenando huecos o zonas con algunos elementos más pequeños o repetitivos utiliza elementos o formas que te hagan sentir segura con las que estés cómoda en este marco lo que queremos cubrir son las esquinas así que cubriremos una zona más larga ya que el marco rectangular y otra zona más cortita como es esta que cubrimos con elementos más cortos o pequeños si no sabes cómo elegir una paleta de color te recomiendo que elijas dos o tres colores que creas que casan bien por ejemplo, yo he utilizado diferentes tonos de verde puedes utilizar por ejemplo dos verdes y otro color diferente como puede ser el azul o algún color que case con el verde como puede ser el morado o el fucsia o con tus colores favoritos a veces hacer una paleta de color es más fácil de lo que pensamos déjate llevar por tu intuición y por tus gustos si te gustan unos colores más oscuros, utiliza colores más oscuros si prefieres utilizar colores más pastel o claros, utilízalos sin problema ¡Gracias! una vez ya tengas las dos esquinas más o menos completas empezaremos a añadir detalles en este caso para mi proyecto para este marco elegido el jelly roll dorado es un bolígrafo dorado con tinta opaca que puede pintar sobre cualquier superficie lo que voy a hacer con él es marcar el resto del marco finito con línea fina y añadir algunos detalles en las diferentes ramas ya sea en los tallos en las hojas o algunos puntitos entre hojas y ramas también le daré algunos detalles de profundidad remarcando con algunos colores algunas zonas que han quedado más claritas o con poca profundidad como es la zona del color verde menta aprovecho la segunda pasada con el mismo color para oscurecer algunos pequeños detalles el jelly roll es un bolígrafo súper útil lo tienes en varios colores también en plateado en blanco y en otros tonos no metalizados más neón y con efectos diferentes como efectos relieve y otros efectos muy divertidos que puedes utilizar en tus diseños letterings ilustraciones o donde tú quieras aprovecho y añado aparte de algunos detalles y del marco también algunas pequeñas ramas extras que sobresaldrán o saldrán por debajo de algunos elementos a simple vista el jelly roll le da como un tono ocre al dibujo pero si lo movemos ligeramente veremos como también le da brillo ya que es un bolígrafo metalizado para crear las líneas rectas puedes hacerlo a pulso como lo hago yo o utilizar alguna regla para ayudarte a hacer la línea lo más recta posible a mí me gusta mucho cómo queda el resultado haciéndolo a pulso ya que la línea no queda súper perfecta y le da un toque más de hecho a mano en algunas zonas por las que la línea se ve entre las ramas hago pequeñas rayitas parando entre hoja y hoja o entre rama y rama es decir no pasó la línea de color dorado por encima de mi ilustración sino que hago como si fuese por debajo si no tienes un jelly roll y tienes otro tipo de rotulador también lo puedes utilizar si no quieres añadir un efecto metalizado también puedes utilizar un color normal o un rotulador o bolígrafo de color negro o gris depende de qué colores hayas utilizado en tu diseño puede combinar mejor un color u otro como ves son elementos súper sencillos te recuerdo que puedes encontrar la plantilla y una hoja de ejercicios con estos elementos en mi canal de patreon en mi plataforma patreon si te haces patreon colaboras a que yo pueda seguir creando contenido tanto gratuito como exclusivo y además aprendes conmigo un montón de cosas que no podrás encontrar ni en mi canal de youtube ni en mi canal de instagram ni en otras plataformas gratuitas tienes dos opciones baby blue o dusty pink ambas contienen lo mismo pero dusty pink aparte tiene una clase semanal de ilustración lettering o acuarela que suele ser en directo y con plantillas incluidas puedes acceder a mi canal de patreon desde www.patreon.com barra el amante volador y así ha quedado mi marco botánico como ves cuando lo muevo el jelly roll le da un toque extra ya que brilla también puedo crear un lettering o utilizarlo para decorar alguna foto o ilustración espero que hayas disfrutado de este vídeo y que pongas en práctica cómo realizar un marco botánico con únicamente rotuladores bráspel y algún bolígrafo que tengas si quieres metalizado o de otro tipo de tinta si te ha gustado el vídeo recuerda darle like y no olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y si tienes cualquier duda puedes dejarme un comentario en este vídeo hasta el próximo vídeo y